hola hola mis amores que tal como están sean todos bienvenidas una vez más a este canal muchas gracias por darle play a este vídeo en el día de hoy como ya vieron en el título les comparto hermosas combinaciones faldas a dos así que aquí verán diferentes estampados estilos diseños colores así que espero que le guste mucho se queden hasta el final por favor si te gustan esos tipos de vídeo suscríbete a mi canal regálame un like comenta aquí activa la campanita de notificaciones para casi youtube te diga cada vez que yo suba un vídeo nuevo y no te lo pierdas así que sin más nada que decir hasta un próximo vídeo bye bye i like to be way more patient stay up i feel so outdated how can we look the other way sun is out but the sky is grey what would happen if i took a chance it's always hard at first glance i don't wanna but i know i gotta do it the truth is hard to swallow i think i'll chew in i wish i knew 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 i wish i knew